¿Me pongo aquí? ¿Puedo hablar de tu vida? ¿Tú eres de La Paz? Sí, de La Paz ¿No es de La Paz? Es para mí, es un film solo para mí Ah, ya Yo soy de La Paz, vivo con mi mamá, con mi papá Ah, ¿es a la casa? Sí, tiene en su casa mi papá Ahí estoy viviendo Ahora Este trabajo es para mantenerme para mí, no para mi papá para mi mamá Si yo mantengo, voy a estudiar con este dinero que yo trabajo Sí, con eso voy a estudiar ¿Y cuánto costa para seguir los estudios Los estudios Los estudios ¿Cuánto es? Sí, yo pago 30 bolivianos ¿Pero? Por enseñarme ¿Sí? ¿Por mes? Sí, por mes Ah Sí, no mucho también ¿No mucho? Sí ¿Y tiene muchos amigos que hacen lo mismo que tú? Sí, tengo mis amigos ¿Y todos tienen la misma...? Sí, tienen todos Es un problema ¡Para la próxima!